hay papaya para ser lindo mire este está guapo también diga pásala bonito diga así para ser bonito elisabeth mucho gusto mi nombre es josué tiene el gusto de haberme conocido toñito ahí está rasturante toñito está muy peludo ya como estamos familia me encuentro en aguilares señores y me he venido porque venimos a ponerle a toda la gente que no metido señores andamos conociendo nuevos lugares nuevas formas de ver y que hayamos señores que hayamos y definitivamente tenemos que caminar por las calles así que acompáñenme somos camila y josué delgado ando completamente equipado y pásala bonito qué rico vaya señores vamos comenzando y como varios vídeos aquí andamos con las amigas que nos andan nos andan enseñando aguilares y que nos vamos ahorita vamos a ir a poner un punto de asalto así que el nombre que tal como estamos y y salud de la cámara y cómo se llama usted y usted fernanda diga pase la bonito diga pase la bonito diga qué rico ahí estamos así que andamos en aguilares señores ahorita pues vamos a ir a ver que hayamos mire una pregunta y por qué en el parque aguilares es bastante cariñoso a usted si alguien es volado ahí va no hay por ahí lo aman a uno señores vamos a ir a ver a comprobar si es cierto así que bueno cuídense en oferta en oferta y después en el hospital aquel tuc y tuc y tuc y tuc y tuc y ahí le cortan si no no así que señores ahorita vamos a hacer con más vale señores andamos caminando en las calles de aguilares allá nos pasa allá nos pasan diciendo josué anda otro lado de santana aquí estamos listados para que lo digan y no sale de santana aquí andamos vaya no nos esté regañando después nos regañan que para que fuiste aguilares así que para que fuiste aguilares así que entonces bueno aquí está y esto es lo mismo sí uy estos hombres aquí a los gran poder de cristo pero bueno vamos a ver qué hallamos aquí es funeraria qué belleza el da vivienda el mercado la clínica brother que cuesta el galón de alcohol no vende al 90 ni 70 no ok alcohol hay que llevar alcohol como perretería que se creen bien alcohol que no es para tomar no es para tomar sino que para limpiar no compran la farmacia alguien cantar en la perretería lo ven y sí y no déjenme los comentarios señores tenemos la nevería donde siempre hay dos que por uno a derriten así que ahí estábamos hola buenas así que la gente hoy aquí señores pero bueno seguimos con más probándonos para la pastelería no le café mira le café o sea tú para la italiana si ahora maestro como estábamos como estamos como llamó usted vino que chulada dios tiene maestro y estamos vámonos así que miren señores andamos viendo aquí aguilares recuerden que donde la música no nos vamos a meter más así que vamos a seguir viendo para acá así que aguilar es bonito antonio antonio ok 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 cuánto costará montarse en un volado de eso huy y quedarse en allá adentro no no encuentras y es tremendo así que aquí andamos señores buenos días buenas buenas tardes buenas noches no sabemos qué hora lo ven imagina la niña margarita en este vestido sí y con las botas que vayan a ver mi tiktok de las botas señores está bueno díganle vengo del vídeo de josué buenas están echando tortillas miren buenas buenas para el mercado este es el mercado ahí el mercado de aguilares es sólo esto es vamos a ir a ver si yo pensé que era más grande y ahí que adentro el mercado también en las mañanas más como estos buenos qué tal qué rico la papa los tomates la cebolla mire cierto que la cebolla morada es bueno para usted cree que es cierto me lo garantiza bueno no me esté tentando al regreso le voy a comprar una llave y son chula de tomate miren gracias como se llamó se elisabeth mucho gusto mi nombre es josué tiene el gusto haberme conocido así que miren ahí estábamos señores qué belleza la gente en aguilares nos está sorprendiendo así que aquí vienen papas fritas queso torta pan con algo mariano no 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 ahí estamos licuados sí aquí lo quieren oiga que buscaba mi princesa aquí los que tengan con amor también a uno en lo que me gusta sí me como es como es dígalo otra vez jajaja uy señor qué quieres que te compre mi amor vaya dame un guineo grande plátano dame un dólar de plátano quiero voy a llevar un dólar de plátanos pero no me lo vaya a dar que ella de los pasados y cómo te llamamos toñito ahí está rasturarte toñito está muy peludo miren señores un dólar de plátano y voy a llevar también un dólar de esos guineos miren lo más bonito cuánto me va a dar por el dólar no ni usted ni yo siete quiero yo vamos a ver si es cierto voy a dar un dólar para la niña fabi miren lo más chiquito me está buscando señores no mentiras ella está buscando los más maduritos gracias gracias ahí está miren niña fabi me ando acordando de usted así que venga como se llama su puesto variedad de joelito quien es joel si ya te vi solamente piña piña para la niña nos viene solamente solamente vamos a regresar acá vamos a la vuelta ok me lo llevo entonces gracias conciencia cóbreme hija por favor así que bueno y vamos vamos a seguir viendo gracias y seguimos con más hemos vuelto señores por lo menos ya agarramos unos suscriptores por acá también señores la verdad es que es bonito los mercados a mí me encantan porque hay de todo un poquito hay papaya para ser lindo mire este está guapo también ve una belleza así bien peinado tienen que andar ve como te llamas pero de mauricio diga para hacerla bonito que rico ahí estamos seguimos con más aquí están armando una estructura y hay uvas ahí están los ojos que valen los ocotes los ocotes 8 8 perdón y con ganas de vender 9 de mil dólares este mire eso qué belleza gracias madre vaya aquí están sus ocotes más ya compramos o corte la cual darle vuelta al billete a ninguno bueno compramos los ocotes y seguimos viendo y la muchacha se escondieron buenas ya pasamos igual salieron nos vemos diga para hacerla bonito diga así para hacerla bonito gracias gracias ya ven señores así que toda la gente que nos va a ver de aguilares si usted salió en el vídeo díganos yo salí o yo compraba por ahí definitivamente eso es así va señores bien que aquí lo meten que aquí lo trastellan a uno pero bueno me metí yo por acá bueno con permiso así que seguimos con más señores chulada de mercado la verdad me encantan los mercados buenas bendiciones como estaba para todo bien relajado como el mando diga pase la bonito ahí está ahí está todo no hay venga terenga para que te la mantenga dicen aquí hay flores de flores amarilla ve sí o el mercado en el mercado y está bueno venir a hacer un caminando nocturno aquí no asustan y que en aquel tiempo creo que no voy a podido entrar yo por acá pero está bonito si les está gustando el contenido de aguilares déjenlo en los comentarios señores porque uy una perrilla y está ahí también señores en el mercado allá va el presidente de sprax qué tal usted como tiene los frijoles 135 la libra el de seda y el sangre toro y con ganas de vender la mentira entonces miren los precios están entre 135 y 125 y el blanco chilipocas no tenés no no ok gracias para el señor y ya venga si están de caro los frijoles para que no vean si hoy hasta luego comer frijoles todo todo eso es importante cuando uno anda por allá buenas con permiso y aquí que ven venía pupusas y comidas pupusas cuál es la punta más exótica que usted tiene la loca es que todos queremos una loca cuídense síguenos en youtube como camila y josué delgado y va a salir nos vemos ahí está de buenas tardes así que ahí vamos señores en aguilares y ahora imagínense estamos en aguilares y si estuviera en méxico cuerpo chica me comieron tacos cada esquina buenas he hecho la de cadena pero ese es un 30 gramatron verdad pues los maestros del bosque un pentagramatón segundo que miro señores a esos son los maestros de alto nivel es un 20 gramatron de cualquier cosa para que vean señores y aquí saben uy están desnudos los maniquíes vámonos señores así que vamos de todo un poco y aquí vamos saliendo cuénteme si se vivió en aguilares porque le gustaban mis aguilares si de veras nos han dicho de que el parque de aguilares tiene muchas cariñosas vamos a ir a ver que cierto adiós así que pues ahí está la miel 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 de abejas miel de chumelo miel de todo así que que le está apareciendo el recorrido déjenme en los comentarios y eso sí son patos ver o sigan sus bombas a esto un gallo qué belleza y gallinas negras ve con la gallina africana gallinas negras no estas son las de abajo pero las de arriba son negras de las patas y el cuello son negras y le quita la pluma es negro hay que bien se conoce esta variedad de gallinas de gm en los comentarios mire sus patas son negras su cuerpo es negro pero no pero no por ser negro se va a discriminar la amamos por ser así chula de ceiba hay en santana llevan volados a ceiba miren perry el y hay aquí también y tiene rojo los ojos así que yo ando feliz ando como una lumbrilla señores todo de plástico lácteos yán bueno señores y en los juguetes me que chivo hay de todo aquí iban aguilaré yo pensé que el mercado era más más no pero yo pensé que era más pequeño y llevo bastantes cosas hay peludos también me como se llama esto 100 dólares y me dice 5 4 3 2 1 no no se llaman rambutanes eso y el nombre la carmencita 503 lo conoce como licha y que pero en realidad son rambutanes déjenle en los comentarios a ver quién gana el pleito así que así le llaman rambutanes hay que van los mosquitos si me da 4 lo llevo y le voy a dar 2 dólares le voy a dar 2 dólares cuánto me da por 2 dólares va denme 7 uy no ah si mire de a dólares 2 dólares denme pues este es para mi Camila a ella le gustan los mocos bien acordándola a la niña margarita me decía a mí no me trajiste nada gracias adiós señor cuídese ahí estamos el parque aquí está el parque el tuk turuk hola rey ¿cómo estamos? ¿te acordás que una vez me diste ray? bajaba que si me cobraste 2 y algo salimos ya mi mixto y una cara no se me olvida más cuando me la deja aquí también nos vemos cuando venimos con la suegra me acuerdo que me monté en uno de esos y doy algo por una vuelta y si costaba 50 una vuelta si miren el pan ve ¿cómo se llama este pan? torta de yema denme quiero ver tengame hija veneme voy a ver si cargó piso para hacer la sogra aquí no cae la llama que dice que vale denme una pues tres dólares voy a llevar una torta de yema para la niña hoy ya llevo completo me acordé de don Carlos su jocote que ha sufrido estos días sin jocote y la niña pónganme la más grande hija no, esta la miro más grande pero cuál ve usted más grande porque yo soy vico hoy han gozado las amigas con nosotros acá gracias mire si quiere ver dónde va a salir va a salir en youtube en Camila y José Delgado ahí se busca y nos sigue nos vemos tamales onticucos no está malito más ok de pollo de tunco ok y me decía tú un colegio por gordo me dijo la ruta de buzos en la 2017 nos vamos por aquí ok lady en red lady en red o la madre le ayudo a bajarse se va a bajar no yo la bajo chingada mi amor dele qué belleza nos vemos señor cuídense aquí vamos a ver el parque pues el parque señor Gustavo Acevedo por este medio le hago la corte a la invitación que pongo uno de esos en Santa Ana los niños se lo agradecerán gracias ahí está el archivo wallet el archivo wallet chula de colochos también buenas qué tal funciona el archivo no funciona hija va que sí ahí estamos hola madre yo siento que la conozco a usted si no le debo no no va ok la amistad ok ok bueno señores este es el parque de aguilares pero lo que me habían dicho no es cierto no miro cariñoso yo aquí está bonito está grande la alcaldía municipal el parque está está chulada la verdad un destino que usted no se lo pierda si viene acá a aguilares venga a darse una vuelta ya vio que la gente mira hay gente seria hay gente tranquila pero hay gente que pues definitivamente es enoja enojada pero usted usted vaya y salude dígale hola lo mucho que le puede decir no o no le contesto pero usted vaya así que qué bonito por acá aguilares un buen destino buenas si no le contestan a uno no contestaron así que aquí andamos llevándoles otro destino otros aires wow este video se va a llamar santaneco se sorprende de aguilares porque es un lugar muy bonito que la gente lo apoyó que chulada ok miren que chivo ve que aquí están jugando buenas jugando están no yo pequé jugando estaba va a jugar yo también tan bonitos los los voladitos definitivamente es bonito aguilares definitivamente es chulo es bonito la gente tranquila ok son unos daditos que nos están jugando que chulada así que bueno señores pásenla bonito señores y hemos disfrutado en aguilares definitivamente andamos con amigos miren carmencita 503 y la pequeña mimi que ahí los voy a estar etiquetando también vayan a la descripción porque ahí van a estar vayan a darle amor apoyen y suscríbanse también de gratis y también hayan a don Carlos ya con sus ojotes que hoy vamos a ir comiendo en el carro así que señores nos despedimos desde aguilares y recuerde si ve este video compártanlo con todos y diga pásenlo bonito qué rico uy hay dos van corriendo allá a luz que nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos